Hola amigos, buenas tardes. Aquí estamos con ustedes una vez más, Cocinando con Susy. Hola amigos, muy buenos días. Aquí estamos con ustedes una vez más, Cocinando con Susy. En esta ocasión les traemos una receta muy deliciosa. Es un mole de res. Y pues yo le voy a agregar las cositas que yo le agrego para que salga todavía más delicioso. Y pues es simple, porque yo el mole no lo preparo, ya lo compro preparado. Entonces yo le agrego una que otra cosita para que salga rico. Y yo les puedo garantizar que así como yo se los voy a decir que lo preparen, les va a encantar a su familia y a sus amistades. Porque aquí en la casa es todo un éxito. Y con unos amigos que ya se los cocine y lo probaron y quedaron encantados. Entonces yo sé que a ustedes les va a gustar esta receta. Muchas gracias por estar con nosotros. Vengan para darles las ingredientes. Vamos a necesitar dos frascos de mole, Doña María. Que bueno, el que ustedes quieran poner, ok. La marca que ustedes quieran, el que a ustedes más les guste. Pero a mí este mole me encanta. Este es el que a mí más me fascina. Y es el que yo les he enseñado a mi familia a probar, a comer. Vamos a necesitar dos frasquitos del mole. Un trozo de cebolla. Una cucharadita de comino molido. Cuatro dientes de ajo. Dos chiles serrano. Un poco de sal. Tengo aquí dos libras y media de pulpa de res. Entonces este, bistec suave. Y pues viene siendo como un kilo. Aquí lo tengo ya listo. Ya está enjuagadita. Y ahorita pues ya nomás la vamos a cortar. Tengo muy importante. Tengo dos. Que serón, que serón este, cuatro. Cuatro tazas. Son ocho tazas de caldo de pollo que yo tenía guardado ahí en el refrigerador, en la nevera. Entonces yo lo guardé y dije, bueno, pues lo puedo necesitar más adelante. Y sí, lo tengo ya listo para mi preparación de mi mole. Entonces estos también lo pueden comprar los calditos de pollo ya envasado en un tetrapak. Entonces pueden comprarlo y pues de ahí lo preparan. Pero yo ya lo tenía. Entonces si ustedes cosen pollo, reserven el caldo. Si no lo van a necesitar, pónganlo en el congelador por ahí. Y luego ya lo sacan, los congelan y lo utilizan. Entonces yo tengo aquí ocho tazas. Ok. Son cuatro y cuatro. Son ocho tazas de caldo de pollo. Que vendrían siendo cuatro tazas para cada frasquito. Entonces pues como ustedes pueden ver, no son tantísimos ingredientes. Y sin embargo nos va a quedar una receta muy deliciosa. Entonces yo lo primero que voy a hacer, voy a poner a calentar el caldo en la olla. Este, y aquí en este caldo vamos a agregarle los chiles y los ajos. Ok. ¿Por qué? Y la cebolla. Porque esto es muy este, ¿cómo les diré? Es muy rico para nuestro mole. El mole ese ya viene preparado, pero yo les pongo mi toque. Ese es el toque mío en cuanto al mole para que salga bien delicioso. Y yo les digo que va a ser todo un éxito si lo cocinan así. Entonces vamos a poner a calentar nuestro caldo en lo que nosotros cortamos la carne. Vamos a cortarlo. La carne ahorita y va a calentarse el caldito. Y como les digo, aquí vamos a agregarle los dientitos de ajo. Y ay, es que es mucho ajo. No, no es cierto. No se crean, no es mucho. Está perfecto. Ok. Va a salir bien delicioso. Y de la cebolla yo tengo un trozo aquí. Son dos trocitos grandecitos. Voy a dejar uno para la carne y uno para el caldo. Y vamos a esperar a que se caliente. En lo que se calienta nosotros vamos a cortar la carne en trozos. Muchachas, yo ya estoy cortando aquí la carne en trozos medianos, cuadraditos. No están tan pequeñitos. Están medianitos. Miren. No están ni tan grandes ni tan chiquitos. Porque al momento que la cocinamos se hacen más pequeños. Y no son totalmente cuadrados. Ok. Yo estoy cortándolo como ustedes pueden ver. Estoy haciéndolo así. Y como un tipo de cuadrito. Ya ustedes saben como la quieran cortar. Si más picadita o así. Pero así como yo la estoy haciendo está rica. Porque para cuando estén comiendo el mole. Sepan el pedacito lo puedan morder el pedazo de la carne. Este. Yo también le quité un poquitito de grasita que traía. Porque como pueden ver está bien limpia esta carne. Pero traía una grasía por ahí escondida. En las orillas puestas y una en medio. Entonces a mí no me gusta la carne con gorditos. Pero si a ustedes les gusta. Pues adelante muchachas. Pues cortenla así como vengan. Nomás enjuáguenla bien. Este. Y. Y yo pues ya acabé aquí de cortar mi carne. Ya el caldo está listo. Ya está caliente. Con lo que le agregamos ahí. Entonces ahorita. En lo que la carne se cocina. Porque vamos a cocinar la carne por separado. Vamos a hacer preparar el mole. Ok. Entonces ahorita vamos a poner un sartén para empezar con la carne. Bueno muchachos. Ya tengo la carne aquí lista. Bien cortadita. Limpia. Enjuagadita. Vamos a cocinarla. Y en lo que se cocina nuestra carne. Vamos este a. Con un poquito de aceitito. No mucho. Miren. Un poquito de aceitito le puse lo más. Este. Vamos a cocinar la carne. Y. En lo que se coce la carne. Vamos a moler el mole. Vamos a molerlo para. Para empezar. Con la preparación. Esta. Esta receta es muy fácil muchachos. Acuérdense que la vamos a acompañar. El mole siempre es acompañado por un arroz. Como ustedes quieran el arrocito. Ok. Bueno aquí en este momento le vamos a poner un poquito de sal. Si tienen. Nor suiza de res también pueden ponerle. Yo le voy a poner un poquito de sal. Y este. Porque el caldo ya trae un poquito el del mole. Entonces. Esto vamos a. A moverlo. Le vamos a poner aquí. De esta cucharita de comino que tenemos aquí. Vamos a ponerle la mitad. A la carne. La otra mitad la vamos a poner para moler el mole. Bueno. Vamos a dejar que se cocine nuestra carne. Y vamos a seguir con la. La. A moler nuestro mole. Yo estoy poniendo el mole muchachos. Los dos frasquitos de mole. Aquí en la licuadora. Este. Como ustedes puedan molerlo. Si no tienen licuadora. Pues. En una vasija honda. Con el caldo bien caliente de pollo. Y este. Y pues. Lo que le agregamos ahí. El chile y eso. Y los ajos también se van a moler igual. Si ustedes lo quieren moler en el. Con un. Con un. Con un moler de frijoles. Yo lo hacía antes. Este. Y también en ocasiones. Todavía lo hago. Aunque tenga la licuadora. Pero este. En la licuadora es más fácil muchachos. Y sale igual de rico. Ay no. Es que. Es que este. Con la licuadora no sale igual de bueno el mole. Mentira. Les miente que les diga eso. Por favor. No hagan caso de esas cosas. Este. Y si tienen esa creencia. Señora. Muchachos. Disculpenme. Pero yo. Los moles. Últimamente. Yo los. Los muelo así. Y este. Y no me gusta prepararlos. Con todo lo que lleva el mole. Para preparación. Porque. Los he probado de otras personas. Y no me han gustado. Saben como. Mucho algo. Como mucho a cacahuate. Mucho a conjolí. Entonces. No. 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 Yo lo compro así. Ya he hecho. Este ya viene perfecto. Este molito. Y pues. Para que vamos a complicarnos la vida. Entonces. Yo. Lo vacio aquí. Y aquí lo voy a moler. Y sale igual de rico. Porque siempre lo he hecho así. Y mis hijos. Nunca tienen queja. De lo que. Están ellos comiendo. Entonces. Aquí mismo. Aquí mismo. Déjenme quitarle bien. Aquí en la cuchara. El mole. Que trae con nuestras manos. Bien limpias. Obviamente. Este. Vamos a ponerle. Lo demás. Que pusimos a cocer. Allá en el. Aquí en el. Este. En el caldo. Que es nuestra cebolla. Los ajos. Y los chiles. Los vamos a moler aquí también. Mis moles. Salen bien delicioso. Muchachos. No requerimos. Porque le pongo el toque mío. Que es este. Que les pongo un poquito más de ajo. Y el chile. Y el chile. Para que salga como picocito. Que. Que. Que pique y sepa. Que no salga súper picoso. Entonces déjenme ver con que agarro para sacar el caldo. Bueno. Vamos a poner caldito de. De pollo. Para moler nuestro mole. Y el que nos quede aquí. No lo vamos a desechar. Porque lo vamos a necesitar. Para enjuagar nuestra jarra. Para quitar todo el. Lo que queda aquí del molito. Y. Pues para la preparación total. Ya de todo. Ok. Porque este mole. Eh. No quiero que salga ni tan caldudo. Ni tan espeso. Entonces. Vamos a seguirle echando aquí el. El caldito. Ya es suficiente ahí. Ok. Y vamos a poner también. El. El comino que nos quedó. Aquí mismo. Entonces vamos a proceder con. Vamos a proceder a molerlo muchachas. Este. Tiene que quedar bien molidito. Así es que yo creo que con un minuto. Tiene más que suficiente. Bueno muchachas. Ya está lista la carnita. Ya está. Ni tan dorada. Ni tan este. ¿Cómo se dice? Ni tan. Este. Aguadita. Ustedes la carne la pueden dejarla como ustedes quieran. Este. Porque hay unas que les gustan que se cocinen en su jugo. Que esta está cocinada en su jugo. Pero está un poco doradita. Entonces yo lo que voy a hacer. Voy a pasar toda mi carne. Para la. La cazuela en la cual va a ser preparado el. El molde. Que ya está calentándose también. Aquí la voy a poner. Toda. Nomás le voy a quitar ahorita la. ¿Cómo se llama? La. La cebolla con la que se cocina. Porque acuérdense que aquí en Cocinando con Susi. Yo utilizo la cebolla. Pero luego se la quito. Entonces. Apágale ya esa lumbre por favor. Aquella. Y vamos aquí a. A pasarla aquí a donde está prendida. La lumbre. En donde se cocinó la carne. La carne igual la pueden cocinar también en la cazuela. Pero este. Pues ya a última hora. A mí se me ocurrió hacerlo así. Como lo estoy haciendo ahorita. Entonces ya la cazuela se está calentando. Ya está empezando. Miren aquí. No sé si se puede apreciar. Ahí se ven ya los globitos. Donde ya está empezando a calentar. Y el mole ya está este. Dejen que se caliente bien aquí. Para empezar a vaciar el mole. Bueno ya está caliente aquí. Y aquí este. Nuestra cazuela con la carnita. Y antes que se siga recociendo. Vamos a. A vaciar el mole. Y aquí hay nuestra jarra. Del mole. De la licuadora. Perdón. Vamos a vaciarle. Más este. Más caldito. Del mismo que tenemos aquí. Y a la. A la cazuela ya le bajamos un poquito. La velocidad. De lo caliente. Entonces vamos a ponerla. De nueva cuenta en el. A molerse de volada. Para que se empare. Y la jarra. Ok. Y ya. Ahí está. Entonces. Ahorita vamos a moverle. Que es lo que sigue. Acuérdense que el mole. Es como si estuviéramos. Haciendo un atolito. Muchachas. No podemos descuidarlo. Le vamos a subir ahora un poquito más. Acuérdense que aquí en Cocinando con Susi. Jugamos mucho con las velocidades. Como que jugamos. Pues bueno. Es eso de que. Le bajamos. Le subimos. Y hasta que ya está en su punto. Ok. Entonces. Aquí le vamos a mover. Como ustedes pueden ver. Lo molimos en la licuadora. Con lo que ya habíamos este. Hervido en el caldito. Cuando fue calentado. Ya este caldo. Este mole. Perdón. Tiene un sabor muy muy delicioso. Ya está oliendo bien rico. Entonces. Le voy a subir un poquito más aquí. Para que empiece rápido. A la lumbre. A hacerse. Ustedes conocen sus estufas. Muchachas. Ustedes conocen sus tiempos. Cómo calientan más. Cómo calientan menos. Entonces. Pues solo básense a eso. No precisamente a lo que yo les diga. Por eso no les digo una velocidad exacta. Que yo como les digo. Le bajo, le subo y así. Hasta que ya está mi mole. Mis comidas listas. Ya va a estar listo esto. Muchachas. Vamos a. Solo es cuestión de esperar. A que empiece a hervir. Cuando empiece a hervir. Ya le vamos a seguir moviendo. Porque no queremos que nuestro mole se pegue. No debería de pegarse mucho. Porque pues. La cazuela ya está preparada. Para precisamente evitar eso. De que se pegue la comida. Entonces. Vamos a seguirlo moviendo. Y si vemos que está súper. Espeso. Pues aquí tenemos el caldito extra. Ok. Lo que pasa. Que la gente aquí. No le gusta. Muy súper súper espeso. Hay gente que sí le gusta. Pero aquí mi familia no. Entonces. Este. Pues yo lo puse. Solo eso. Eso cantidad. Le tengo aquí. Miren como está. Todos los. Las ocho tazas. Pero aquí son menos. Ya lo que va quedando allí. Yo tenía ocho tazas. Y ahí veo. Ahorita les voy a decir. Exacto lo que nos sobró. Ok. Sin caso que ya no necesitemos. Pero como les digo. Si ustedes lo quieren. Muy caldudito. Pues entonces lo hacemos. Más caldudo. Y si quieren. Su familia es más. Este. Numerosa. Entonces a esta carne. Le vamos a agregar. Unas tres papas. Y las vamos a cocinar. Con las papas. La carnita. Para que el mole sea. De res. Pero va a tener un poquito de papita. Que es para que se haga más rendidor. Para toda la familia. Muchachos. Esta comida es muy rendidora. Ya para este entonces. Ya tienen que tener su arroz listo. Porque acuérdense que. Este. El arroz siempre es el. Ideal para acompañar los moles. Y también. Ya hay aquí en el canal. En su canal. Ya tenemos la receta. Este. Del arroz. De varios tipos de arroces. Ahí escogen el que a ustedes más les guste. Vamos a estarle moviendo así. Yo creo que será por unos dos minutos. Un minuto. A lo mucho dos. Y ya está listo este mole. Bueno muchachas. Ya está listo nuestro mole. Miren que delicia de comida. Bien surtidito de la carnita. Era un kilo. De pulpa de res. De bistec suave. Y este. Y eran dos. Dos vasitos de. De mole. Y yo tenía. Ocho tazas de caldo. Y me sobró una taza. Aquí la tienen. Entonces. En total utilizamos. Siete tazas de. De caldo del pollo. Ok. Para dos vasitos. Que este es el espesor que yo quiero. Siete tazas de. De caldo de pollo. Y el arroz. Yo ya lo tenía listo. Entonces. Eh. Ahorita solo vamos a presentárselos ya. El plato como. Como debe quedar ya para la presentación. Para nuestros comensales. Entonces ahorita lo servimos. Bueno ya está listo nuestra comida de hoy día. El video para ustedes muchachas. Para que lo. Lo cocinen. Lo pongan en práctica con su familia. Es muy delicioso. Sabe riquísimo. Este. Tipo de mole que les estoy haciendo. De preparación del mole. Este. Es. Es un éxito. Va a ser un éxito para ustedes. Si lo cocinan. Yo sé. Yo les aseguro que les van a decir. Que qué rico les quedó. Porque yo lo preparé para una de. Un evento que yo. Este. Llevamos a cabo con mi. El negocio de. De las cazuelas. Que tengo. Entonces. La gente quedó encantada. Oh. Y el guisado que yo les llevé a estas personas. Llevaba papa. Porque como era mucha gente. Este. Para hacerlo un poquito más rendidor. Le pusimos la papa. Pero eso ya es. Si ustedes quieren o no. Pero yo les garantizo que. Este. Que va a quedar riquísimo aún. Y poniéndole la papa. Entonces. Yo les invito a que lo cocinen. A que lo hagan a sus señores. Este. Los esposos. Sus esposos. Señora. Los. Los reyes de la casa. Y pues. Prepárenselo a sus hijos. A sus nietos. Para toda la familia. Para los compadres. Para nuestras amistades. Para una fiesta. Está un poni. Entonces. Pues. Solo vamos a agregar más ingredientes. Más vasitos de mole. Entonces. Pues. Muchas gracias. Por haber estado con nosotros. Este. Yo los invito a que le den like. A que se suscriban. Cocinando con Susi. Que lo compartan. No hagan share. Para hacernos toda nuestra familia. Mucho más grande. Y pues. Yo. Les mando muchos saludos. Bendiciones. Y besos para todos. Y acuérdense. Que cocinemos con amor. Porque cocinando con amor. Sale nuestra comida más deliciosa. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.